Música Acordaste moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, ya la vive Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, ya la vive Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mi no me lleva Pa' que no me da la gana Moralito a mi no me lleva Pa' que no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca con Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Un indio chumeca con Lorenzo Morales Si nació en los cardonales Si nació en los cardonales Si nació en los cardonales Ahora le viento la ley Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Morre Bumba Morre Bumba 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 Gracias por ver el video.